María y me acaban de llamar, que hay una reunión con María Eugenia el miércoles, a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, un millón cero cincuenta y cuatro. Después si se modifica en el presupuesto real, no importa. Pero mañana, si podés, pasame las 79 cocinas con los montos, quedé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado, en las primeras 17, el promedio daba 700 mil pesos. Y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar promedio un millón, con lo cual eran 79 cocinas, 79 millones. Fíjate si mañana me pasás el listado, el detalle de una por una y el monto de cada una. Solamente eso, necesito, no el proyecto.